Hola que tal chicos cracks como estan bro hoy voy a jugar un juego llamado speed driver que es el nuevo juego de garena bueno ya no es nuevo, tan nuevo no es pero si es el ultimo juego que ha sacado garena y por eso lo quise venir a jugar y bueno es primera vez que lo voy a jugar cracks y quiero que ustedes vean como yo juego como manqueo como siempre pero gané las partidas eh la verdad estuvo muy chido me gustó bastante el juego el video va a durar como ven bastante y bueno eso fue y ahora si quiero vamos a la publicidad y después a las partidas bueno a las partidas ¿Quieres diamantes gratis cracks? aquí abajo en la descripción te dejo una página para que te ganes más de 60.000 diamantes absolutamente gratis y encima códigos de regalos de Free Fire es muy fácil solo tienes que darle en gemas y diamantes y te dará toda la información para que te ganes tus diamantes absolutamente gratis así que bueno pásate por ahí para que te ganes tus diamantes gratis y así que si vamos a la partida que está muy épica bueno cracks aquí estamos aquí en el juego y cuando veo entro, entro y miren, miren esta música a ver, a ver aquí me aparece esto, 8 días de beneficio para novatos por ingresar, ingresa 7 días para recibir avispón, ingresa 8 días para recibir un atuendo permanente ahí le voy a reclamar esto, ¿no? confirmar eso hay que cerrarlo muy pronto ok esto lo voy a cerrar cracks porque la música se escucha mucho sonido música de juego o no bueno, no, carga la pantalla de carga a ver bien cracks te esperan carreras reñidas y velocidad extrema que te mantendrán al borde de tu asiento bien cracks este es un juego multifugador de carreras donde los cual es el objetivo ser el primero que cruce la línea de meta con su auto, por supuesto ok pon atención al círculo naranja que se encoge al final del conteo cuando se encoja alrededor del botón de potenciador mini, tócalo para activar un super arranque ah perro presiona el botón direccional derecho para moverte a la derecha ahora intentemos dar una vuelta a la izquierda mantén presiona el botón de potenciador bien hecho el derrate es la técnica más importante primero te haré una demostración solo necesitas mirar y aprender ok una bestiaridad bro es hora de aprender a derrapar una vez conduce con tu mano izquierda y mantén presionado el botón de derrape con tu mano derecha para derrapar cuando comienzas a derrapar a cierto ángulo levanta tus después de un derrape exitoso aparecerá un potenciador mini toca el potenciador mini para acelerar rápido la próxima curva es perfecta para derrapar ¿por qué no lo intentas? toma crack a ver pero crack ¿y esto qué es? ah perro excelente tu derrate fue increíble y te otorgó nitro toca el potenciador mini al aterrizar después de un salto para obtener una sacudita de excelente ¿está bien crack? me gustó el juego bros a ver continuar a ver a ver a ver ¿cómo hago para jugar como en multijugador? sala de batalla soy un novato así que ¿cómo voy? a ver voy a entrar en ese prepárate ok listo ya estoy listo ¿qué? ¿entró? carrera rápido lo voy a poner aquí en solitario carrera rápida esperando emparejando digo a ver partida encontrada chaval a ver Kronos André André y Suárez Vegetta 7, 8, 9 y unos más ahí más elegante ok ok soy el último ok cracks soy muy noob crack voy a perder aquí agua noob que soy ¿cómo voy de tres loco? toma voy de primero what the fuck toma crack no no es el nitro ¿cómo voy de primero? pero solo me quiero preguntar eso nada más solo me pregunto eso qué buena no sé ni cómo estoy haciendo esto pero lo estoy haciendo ¿verdad? voy a ir por aquí ah perro estoy bien lejos de la gente te juro que no sé cómo estoy ganando esto o cómo estoy haciendo esto ¿dónde está la gente? buena la gente ya viene viene allá crack hágase para allá me voy a suicidar chavo estoy bien lejos me gusta eso a ver ah perro gana la primera chamo nuevo récord dice ¿qué? acabo de quedar de primero y es mi primera vez jugando chamo ah lol a ver voy a escribir aquí aquí voy a escribir ahora voy a escribir ¿sí? ufff dice el primero buena buena a ver buena buena no más a ver he sido el primero tío continuar a ver fue buena eh no sé si no sé si es que fueron bots eso porque gané ni idea eh pero que solo sé que no sé por qué gané solo sé que no sé bro a ver guerra de oro ¿qué es esto? carrera rápida lo siento este modo aún no está abierto vamos a volver a jugar ¿no? campaña ¿cómo campaña? modo campaña vamos a jugar este me interesa ¿eh? me ¿cómo se dice? me gustan los modos campañas así o sea cuando yo cuando yo era más pequeña me gustaba mucho jugar un juego que no me acuerdo cómo se llamaba pero yo tenía un PSP bueno tengo un PSP y me encantaba jugar un juego que era así y creo que es igual a este así como varios mapas a perro ahí sí me ha jugado porque aquí soy una estafa así el primero what the fuck va a perro ah ok ok me había asustado te lo juro te juro que me volvió a asustar chau bro es cosa mía estos son bots pero siento que son bots loco porque voy ganando ¿cómo así que voy ganando? estoy imposible una mosca fin chau bro no puede ser loco genial que buenos movimientos tal vez serás lo suficientemente bueno para enfrentarte a mí en la última ronda ok me está retando correr contra ti pero todos dicen que eres genial no hay a ver voy a esperar que todo se diga para que todo se esquiva para yo leerlo bien no hay forma en la que podría competir dice silencio vamos a correr a ver entonces vamos a competir con con wow a perro creo que al final hay que competir con contra bien chicos la siguiente carrera es algo con lo que se familiarizan familiarizarán rápidamente un duelo callos y tomen mi dinero pero le voy ganando citrus se llama toma perro no que malo ay está está aquí atrás está aquí atrás que malo soy chavo voy a escribir por aquí por debajo esta vez ahora a ver pex por arriba vuelta dos dedos dice creo que ya la perdí cracks bueno no sé cómo he ganado todas las que he jugado bueno fin estoy flipando en colores cracks vamos a ver si ganamos esta no soy yo cracks ahí estoy de último pero de último no voy a quedar verdad bueno no no choque 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 está grabando todo verdad si está grabando todo no 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 tengo que remontar la juro a ver a ver Me está molestando Este que detrás veo ¡Choqué! ¿Por qué choqué? ¿Me tenía que chocar? No, 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 no Estoy haciendo horrible aquí Pide segundos Choco, qué buena Dale, pero ¿cuándo te voy a pasar? ¿Cuándo te voy a pasar? Ahí Pero ¿cómo me pasa, chamo? Ahí Bueno, este No sé si es monero, hombre No sé Yo no sé que juego bien Yo no sé que yo también juego bien Y no, mentira, no es verdad Pero solo sé que gané, cracks Buena esa Nuevo récord, dice Buena Buena, cracks Bueno, eso fue todo el video Si les gustó Si les gustó, dale like Si quieren que vuelva a jugar 5.000 likes Para que vuelva a jugar aquí Este juego Si les gustó que juegue esto Pues la verdad Dejen su hermoso like Y bueno, eso fue todo el video La verdad Me gustó bastante este juego Espero que ustedes también Le hayan gustado Como a mí me gustó Y bueno Eso fue todo Y nos vemos en otro video, cracks Y bueno Adiós